La muerte, espíritus, fantasmas, algo que les da bastante mal rollo, les da bastante respeto. Así que esto no lo hagáis, ni aunque sea en broma. Hola a todos, yo soy Bea y bienvenidos al canal. Hoy os quiero hablar de algunas supersticiones que podemos encontrar en el sureste asiático. En la cultura china hay muchas supersticiones, y en países del sureste asiático que tienen también influencia taoísta y budista, y también muchos chinos que llevan generaciones viviendo en países del sureste asiático, como por ejemplo mi familia, que llevan generaciones en Indonesia. Estas supersticiones no hay que entender nada, simplemente mi opinión es que hay que respetar la cultura tal y como es. La mayor parte de mi familia, por ejemplo, no es supersticiosa, pero sí que hay algunos miembros que sí son supersticiosos. Nos podemos reír todos un poco con esas supersticiones, pero evidentemente hay un respeto hacia ellas. Entonces os voy a contar algunas supersticiones, algunas de ellas son las que te pueden traer buena suerte, otras mala suerte, si así conozcáis más la cultura asiática. En el vídeo del año nuevo chino ya os conté algunas supersticiones y tradiciones que había que cumplir justo en esa época, como por ejemplo el comer pescado, el comer dumplings, y no cortar bajo ningún concepto los fideos. Estas son supersticiones para una época determinada, para un evento en concreto. Las supersticiones que voy a hablar hoy son más del día a día quizás, y también de otras celebraciones que no son el año nuevo chino. Algo que trae muy buena suerte, y que estoy segura que lo habéis visto pero que no os habéis dado cuenta, es los peces. Los peces simbolizan todo cosas buenas, riqueza, abundancia, fortuna. Entonces es muy común que entres en un negocio y tengan un acuario. Quiero decir, ahí en Singapur o en Indonesia, los chinos entras en su negocio y puedes encontrarte un acuario, puede ser una oficina cualquiera. Quiero decir, en casa de mis familiares casi todos tienen peces, porque aunque no sean supersticiosos, es algo que se ha ido transmitiendo y se ha convertido hasta como en una tradición. O sea que tener peces, un acuario con peces, traerá muy buena suerte. Igual en algunos son pececitos de colores o carpas, pero hay un pez bastante codiciado en este sentido, porque quizás es el que más suerte te trae. Encima es carísimo, no sé si por cuanto más pagues por un pez, más suerte vas a tener. Quizás en España tampoco lo habéis visto tantos, aunque tengo que decir que yo en algún restaurante chino sí que los he visto los acuarios, pero que sepáis que si los tienen es por esto. También hay números que dan buena suerte, como el 8. Hay muchas supersticiones que influyen mucho en la vida social, en la vida política. Quiero decir, como el número 8 da muy buena suerte, pues por ejemplo, alguien supersticioso que viaje, pues intentaría que su número de habitación de hotel tenga un 8. Si tu número de teléfono también tiene 8 o muchos 8, creo que la gente llega a pagar bastante por esos números. Y también cuando se venden pisos en un edificio, los de la planta número 8 son los primeros en venderse y también los más caros por este motivo. Y es que el número 8 en chino suena muy parecido a la palabra fortuna. Quiero decir que son homónimos. Dos cosas más para que os deis cuenta de lo importante que es este número y que atraiga fortuna. Me parece curioso que empresas, webs de apuestas online utilizan mucho el número 8. De hecho, hay una que me parece que se llama 888 Casino. Que veáis hasta dónde ha llegado la influencia, la superstición de este número. Y no sé si os acordáis cuándo fueron los Juegos Olímpicos en Pekín. Fueron en el 2008. O sea, esto tampoco es que sea casualidad. De hecho, la ceremonia de inauguración fue a las 8 y 8 del día 8 de agosto, que es el mes 8 del 2008. Para que veáis lo que influye en estas supersticiones. Al igual que el número 8 es homónimo de la palabra fortuna, el número 4 es homónimo de la muerte. Entonces les da muy mal rollo este número. Pero en Asia, por ejemplo, son números que tienes que evitar a toda costa. Pues al igual que la gente está deseando comprar un piso en la planta 8, pues los de la planta 4 son los últimos siempre en venderse. Es que es verdad que las sociedades se van cambiando y se van modernizando, pero todavía quedan estas cosas. Yo recuerdo en Singapur, en los hoteles y en edificios que sean así un poco más antiguos, que se saltaban a la planta 4, la 14, todo lo que acaba en 4, no les mola absolutamente nada. Otra cosa sí que da mala suerte, da así un poco de mal rollo, es que en un bol de arroz claves los palillos en el arroz. Esto es algo que te aconsejo que no hagas nunca en Asia. Les da bastante mal rollo porque tiene algo relacionado con la muerte. Y es que clavar los palillos en el arroz le recuerda al incienso. Y el incienso se usa para las ofrendas, también como para honrar a nuestros antepasados. Es habitual que en tu casa tengas un pequeño altar con las fotos de tus antepasados, con tus abuelos, tus bisabuelos, que ya hayan muerto. Y normalmente se pone el incienso y se enciende y es una forma un poco de mostrar tu respeto hacia ellos. En la casa puede haber otras fotos, pues de la familia, de alguna boda, pero no va a haber incienso debajo. ¿Por qué? Pues porque esa gente no ha muerto todavía. La muerte, espíritus, fantasmas, algo que les da bastante mal rollo, les da bastante respeto. Así que esto no lo hagáis, ni aunque sea en broma. Por último, el séptimo mes lunar es el mes fantasma. Es que no sé muy bien cómo traducirlo. Cuando hablo de esto con mi familia siempre es Ghost Month o Hungry Ghost Month. O sea que sería el mes fantasma o el mes del fantasma hambriento. Y es un mes en el que las puertas del infierno están abiertas y los espíritus vagan por la tierra. Por ejemplo, en este mes evitarían todo tipo de celebraciones, bodas, no se firma ningún negocio, ni nada. Más adelante haré un vídeo más detallado sobre este mes fantasma. O sea que aquí brevemente os voy a explicar algunas supersticiones que se hacen durante esta época. Y es que como los espíritus vagan libremente por la tierra, hay que tener mucho cuidado o mucho respeto porque igual en esta época la gente haría muchas ofrendas, también llevaría muchos amuletos para protegerse y también evitaría hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no es muy recomendable que la gente mayor y que los niños caminen por la calle por la noche. En las ofrendas se quema mucho papel o lo que yo pensaba que era solo papel, que en verdad es dinero fantasma. Hacen billeces de papel y lo queman a modo de ofrenda. Entonces en este mes mucho lo que se hace es para no mosquear a esos espíritus y también para protegerte a ti mismo. Lo dicho, más adelante haré un vídeo hablando más detalladamente sobre este mes fantasma. Mientras tanto puedes darle un like al vídeo, hacer algún comentario si conoces alguna superstición más o alguna te ha extrañado o te ha hecho bastante gracia. Como publico un vídeo semanalmente hablando de la cultura asiática, de tradiciones, curiosidades y también de recetas asiáticas, puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones dándole a la campanita que está justo al lado del botón suscribirse. Nos vemos la próxima semana. Gracias.